Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT, en este caso nos presenta un problema resuelto sobre matrices. En este video tutorial vas a aprender a estudiar el rango de una matriz en función de los valores de un parámetro y a estudiar cuando dos matrices tienen el mismo determinante. Bien, el enunciado del problema será el siguiente, si consideras las matrices A igual a menos 1, 2, 2M y B igual a 1, 2, 0, menos 2M, 0, 3, 2M, nos piden en el apartado A que encontremos el valor o valores de M para los cuales A y B tienen el mismo rango y el apartado B determina si existen los valores de M para los que A y B tienen el mismo determinante. Bueno, pues procedemos con el apartado A, nos piden que calculemos valor o valores de M para los cuales A y B tienen el mismo rango. Bueno, vamos a comenzar estudiando el rango de la matriz B. Para ello, en primer lugar, vamos a observar que la matriz B tiene tres filas y tres columnas, por tanto el rango de la matriz B puede ser como mucho 3. Para calcular, para determinar si el rango de esa matriz vale 3, lo que vamos a hacer es estudiar el determinante de la matriz B. Bueno, pues el determinante de la matriz será el determinante de 1 menos 2, 3, 2M, 2, 0, 0M. Si hacemos operaciones nos queda M por M más 4. Bueno, pues si igualamos a 0, nos queda que ese resultado vale 0 cuando M vale 0 cuando M vale menos 4. En consecuencia, vamos a estudiar el rango en función de los valores que nos han aparecido de M. Tenemos el primer caso, para M distinto de 0 y M distinto de menos 4, tenemos que el determinante es distinto de 0, por tanto el rango de la matriz B es 3. Para M igual a 0, caso 2, en este caso la matriz B viene expresada por, sustituimos la M por un 0 y nos queda 1 menos 2, 3, 2, 0, 2, 0, 0, 0. Esta matriz no puede tener el rango 3 porque su determinante como he visto anteriormente es 0, de hecho la tercera columna es una columna de 0. Por tanto, el rango debe ser como mucho 2. Pues para ver si es 2 eliminamos una fila o una columna para tener un menor de orden 2 cuyo determinante sea no 1. Bueno, pues si eliminamos la última fila y la última columna, nos queda que el determinante de 1 menos 2, 2, 0, que es el que hemos pesado aquí, eso nos sale 4 que es distinto de 0. Por tanto, el rango de esta matriz es 2. Finalmente, en el caso 3, si M vale menos 4, en este caso la matriz B, sustituimos M por menos 4, nos queda 1 menos 2, 3, 2 menos 4, 2, 0, 0, menos 4. Esta matriz no puede tener determinante, perdón, no puede tener rango 3 porque su determinante es 0, por lo visto anteriormente, por lo tanto vamos a mirar un menor de orden 2, que sea no nulo, si es que existe. Si eliminamos, nos quedamos con esta matriz 1, 3, 2, 2, es decir, eliminamos la segunda fila y la tercera columna, ese determinante nos queda menos 4 distinto de 0. En consecuencia, el rango de esta matriz B, en este caso, para M igual a menos 4 es 2. Haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento, llevamos que el rango de la matriz B vale 3 cuando M es distinto de 0 y M es distinto de menos 4 y 2 cuando M vale 0 o M vale menos 4. Vamos a continuación a trabajar con la matriz A. La matriz A, recordemos que es una matriz que tenía dos filas, dos columnas, una matriz cuadrada de orden 2, su rango a lo sumo puede ser 2. Para estudiar si tiene rango 2, basta con estudiar su determinante. El determinante de A nos queda menos M menos 4, igualamos a 0 y nos queda que menos M menos 4 igual a 0 cuando M vale menos 4. Vamos a distinguir dos casos. Primer caso, cuando M vale distinto de menos 4. En este caso, el determinante de A no es nulo y por tanto el rango de la matriz A es 2. Para M igual a menos 4, en el caso 2, el determinante vale 0, por tanto el rango no puede ser 2 y como A es una matriz que no es nula, por tanto el rango debe ser 1. Por tanto tenemos que el rango de A vale 2 cuando M vale menos 4, distinto a menos 4 y 1 cuando M vale menos 4. Bueno, pues si comparamos los dos rangos, para que los dos rangos sean iguales debe ocurrir que M vale 0. Recordemos que la matriz B tenía rango 3 cuando M distinto de 0 o M distinto de menos 4, pero la matriz A no puede tener rango 3 nunca. Y la matriz B tenía rango 2 cuando M vale 0 o M vale menos 4. Para M igual a menos 4, la matriz A se va a rango 1. Por tanto, la única solución posible es M igual a 0. En el apartado B nos piden que determinemos si existen los valores de M para los cuales A y B tienen el mismo determinante. Bueno, pues vamos a calcular los determinantes de A y de B. Los tenemos hechos del apartado anterior. El determinante de A nos sale menos M menos 4 y el determinante de B nos sale M por M más 4. Si hacemos operaciones nos queda que tenemos que resolver la ecuación para que sean iguales M cuadrado más 5M más 4 igual a 0. Bueno, pues resolvemos la ecuación y nos quedan dos posibles soluciones. M igual a menos 1 o M igual a menos 4. Por tanto, para que tenga el mismo determinante debe de ocurrir que M sea menos 1 o que M sea menos 4. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal FDT.es podéis encontrar este y otros muchos videos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. Gracias. 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 Gracias.